Bueno, Mariano, vamos a hablar de la insólita situación que vivió de madrugada un conductor que quiso estacionar en el banco para sacar dinero y terminó adentro del banco. ¿Qué pasó? Sí, Avenida Colón al 5000. Vamos a ver el video, Roxy. Dale. La verdad es impactante. Lo difunde la propia policía de Córdoba, las cámaras del 911, a la madrugada. Bueno, fíjate ahí el auto que quiere estacionar y se incrusta en el vidrio y directamente pasa. Segundos después se ve como él mismo hace marcha atrás y logra sacar el auto. Obviamente que llegó la policía pensando en que en primer momento podría haber sido o no un intento de robo a la sucursal de un banco. Lo cierto es que el mismo conductor dice, no, esto es una falla mecánica y él mismo hace la marcha atrás para lograr sacar el vehículo del banco macro, ¿no? Bueno, mira, Mariano, está en línea Fabio, el conductor. Fabio, ¿cómo le va? Buen mediodía. Mariano y Roxana, la saludan. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien. Bueno, preguntándonos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, te juro, hasta yo estoy sin dormir. Estoy en Buenos Aires ahora porque tenía vuelo para venirme a la mañana. Sí. Y nada, yo vivo al frente de ese banco, me crucé con el auto porque, viste, no es muy segura la colonia a esa hora porque no tenía plata. Y cuando venía a Buenos Aires me crucé para ir al cajero a sacar plata. Y bueno, tengo mi oficina ahí, o sea, estoy muy acostumbrado a subir esa rampa y a estacionar ahí. Y justo había un lugar al frente del banco y cuando pisé el freno se fue el pedal al fondo, ¿no? El auto no frenó. O sea, vos tenés un auto con caja automática. Con caja automática, claro. Y tengo solamente dos pedales, el acelerador y el freno. Y cuando pisé el freno pasó al fondo el pedal y el auto no frenó. Imagínate que es un segundo, o sea, cuando me di cuenta estaba dentro del banco. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que puede haberse producido alguna falla mecánica? Para mí, y para mí sí, claramente sí. Porque después, lo raro es que después, digamos, cuando yo estaba ahí en el banco, te dará una idea aturdido porque no entendía lo que había pasado. Yo puse marcha atrás para salir, para sacar el auto y ahí empezó a frenar el auto sin ningún problema. No tengo idea por qué motivo me hizo eso. Es un auto segurísimo. Pero no tengo la menor idea por qué hizo eso el auto. O sea, que en principio vos reconoces una falla técnica, pero segundos después, cuando sacas el auto, ¿volvió a andar normalmente? Volvió a andar normalmente y te digo más. Después, los policías, que quiero rescatar la contención y la amabilidad de la policía porque fue realmente excelente. Quiero agradecerle al comisario Sorcina Larche, porque me dejó el nombre, se lo pedí yo especialmente, y al oficial Mariana Ceballos. Mira, excelente, excelente. Ellos quisieron que probaras el auto para que no cruzara de nuevo, saliera la Colón con el auto en falla. Y el auto no me hacía ninguna falla. Nunca me prendió una luz, viste, de alerta, de nada. No entiendo lo que puede haber pasado, te digo la verdad. Entonces, Fabio, ¿no podría haberse tratado de un error humano en ese caso? Mira, te digo la verdad. Manejo ese auto todo el tiempo, viajo, soy productor de seguros, viajo al interior, estoy todo el día arriba del auto. Te diría que es como imposible que yo no haya pisado el freno. O sea, te diría totalmente imposible. No, aparte me llamó la atención porque me asustó. Cuando viste, cuando vos pisás el freno del auto y no te responde, me asustó muchísimo. Y, bueno, la policía dijo que en realidad no estaba alcoholizado. Era de madrugada, un poco nos sorprendió el horario, 3.35, ir al banco a esa hora, pero ahora estás explicando que es que viajabas a Buenos Aires. Exacto, sí, sí. ¿Hubo un control de alcoholemia? No, no me hicieron control de alcoholemia, pero no, no había tomado nada. ¿No habías tomado nada? No, 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 con seguridad. Armé mi varija, me di un baño y me acordé que no tenía plata. Y digo, qué sé yo, mañana, viste, por ahí te levantás temprano a correr al aeropuerto y todo lo demás. Digo, no, me cruzo ahora y saco plata. La verdad, una reacción también, una actitud que no es normal en mí, pero como viajaba, digo, no, no quiero viajar sin plata. Y bueno, y salí, saqué el auto, vivo al frente, o sea, es un pique. Pero no, no, chico, no, no, no había tomado absolutamente nada. De hecho, estoy sin dormir, estoy aquí en Buenos Aires y me escucharás hablar que no... Creo que no parezco borracho por teléfono. No, no, claramente se te escucha muy bien a esta hora. Una consulta. ¿Quién se hace cargo de los daños del auto? Me imagino que tenés seguro, pero de los daños que le provocaste al banco. Perdóname, ¿cómo me decís? ¿Quién se hace cargo de los daños que le provocaste al banco? No, no, yo tengo seguro de todo riesgo en el auto y la póliza del auto cubre todo eso.